Estamos conversando con Alex Concables, por supuesto, de temas actuales, de temas que se convierten en viralidad. Por ejemplo, hace poco se celebró el día contra el bullying infantil o escolar, como lo quieras llamar. Tiene un nombre bastante largo. ¿Has sido víctima de bullying? Porque ahora que esa palabra se ha puesto como un poco más comercial, ahora todo el mundo ha sido víctima de bullying, incluso yo. Sí, sí. A ver, yo siempre cuento en mis shows que yo, por ser hijo de portugueses, fui al portu del salón toda la vida. O sea, yo no tenía nombre, yo era el portu. Pero creo que para aquel tiempo, obviamente, sin redes sociales y tal, era como normal. Igual tenemos el pana chino, que no era ningún chino, era peruano, le decían chino. O sea, todos los estereotipos normales de los niños, que son bastante malucos. Pero creo que hasta ahí llegó. O algún bully del colegio. Digo lo que tú hayas hecho. No, no, yo siempre fui bastante medio gallo. Jamás hice bullying. Soy un muchacho bueno. Un muchacho bueno. Oye, hablando de eso, y te lo quería preguntar, eres de familia portuguesa, me imagino. Y en estos momentos en que la gente, digamos, está buscando emigrar y buscando un poco sus raíces, ¿cómo decides Miami y quizás no recuperar la nacionalidad de Portugal y viajar? ¿Por qué no se habla portugués, Harry? Pero portuñol. Para los portugueses. Pero se aprende fácil. No, bueno. Yo estoy seguro que tú tienes la capacidad de aprender un segundo y un tercer idioma. Yo creo que sí. No sé si hablas el inglés o el inglés. Bueno, estoy tratando el inglés, poco ahí voy. Ok. O sea, me comunico, Harry. Bueno, no, lo básico por Miami es obviamente por la cercanía a Venezuela, os muestro, claro. Y por la carrera. Si yo hubiera decidido, mira, ¿sabes qué? Vamos a montar, qué sé yo, un restaurante, capaz hubiera sido mucho más sencillo Portugal. Y obviamente también cuando decimos venir acá es porque sabíamos que podíamos venir de manera legal. Porque si no, creo que no, no hubiéramos optado por los Estados Unidos. Hubiera estado descartada esa... Totalmente. Creo que el asunto legal para aquellas personas que han pasado por todo este aspecto de emigrar es un tema. Y nosotros no queremos el oro de cabeza. Gracias a Dios, si se dio a través de mi visa o uno y luego ya podemos obtener la residencia y... Estamos legales, señor, de migra. Lo que quiero decir. Puede venir el IRS, puede venir el oficial que quiera que estén. Pagamos los taxis y ya estamos todos bien. Están los papeles en regla. Oye, Alex, en esta televisión o en esta era de televisión real, los reality shows, por supuesto, son, digamos, lo que están dando de qué hablar. En vano, las Kardashians se han convertido en grandes influencers y creo que han inventado realities de todo. Pero de animador creo que solamente está en el que tú participaste, que además ganaste. Que yo gané. El único que ganó y de verdad le cumplieron del premio. Fue a mí. Porque los protagonistas de novela, ninguno hizo novela. No, bueno, creo que tuvieron participaciones, pero no fue un papel como tan protagónico como el que tú tuviste. Claro, yo te he hecho un cuento de eso porque ya después de pasado el tiempo me han contado cómo surgió el asunto. Ellos, Benevisión no quería hacer ningún reality de nada. Era, Doce Corazones fue una coproducción entre Promofil y Benevisión. Resulta que Promofil, hubo de baño en la cabeza, decidió que no quería utilizar ningún animador del canal que estaba en Benevisión, en planta. Creo que también para pagarle a alguien mucho menos de lo que te iba a cobrar. Hay que estar claro en eso. Y decidieron inventarse el casting, que luego al ver el éxito de la cantidad de gente que acudió, dijeron, bueno, vamos a hacer un reality. Y el reality fue montado como a los golpes en Sábado Sensacional. Las cifras dicen que asistieron 4.000 aspirantes. ¿Tú fuiste? No, no fui. ¿No fuiste uno de esos? No fui. Porque Pastoro Guido fue... Yo ya trabajaba en Benevisión y la verdad es que no sé por qué me peleé. Bueno, creo que no te hubiera ganado. No, chico. Y la verdad, yo vivía en Valencia, yo trabajaba animando fiestas y trabajaba en radio y fui porque... Juan Carlos, quien es hermano de Carmen Alicia, ¿conocen a Carmen Alicia, verdad? Sí. Él como ya conocía de cómo funcionaban las cosas, nos dijo, vamos para Caracas, vamos al casting, vamos al casting. Y yo te lo juro, Harry, que fui con una... O sea, yo de que... ¿Cómo que fuiste por ir? Sí, porque yo no tenía ningún conocido en Caracas, yo no conocía a nadie en el medio, yo pensaba que todo estaba arreglado, tal, como veo padrino y tal. Y fui, y terminé ganando. Pero vamos a estar claros que yo también gané, decía Benevisión que era por mensajería de texto, cosa que no lo dudo, que sí la gente votó. Pero también porque ahí los productores del canal, cada uno decidió qué animador le funcionaba para su proyecto. Y creo que Hugo Devana tenía claro que le gustaba mi perfil de irreverente, de medio malandro, que los otros que eran como más convencionales. Entonces, por eso que después... ¿Se me fue el nombre de este pana? Andrés terminó en Sálvese Quien Pueda. Correcto. Daniel Enrique terminó en Mega Match. Alguien hizo el programa con Maite. Ajá, en el de Maite, se lo repartieron. Creo que el cuento es que literalmente se sentaron a todos los productores de la época de Benevisión. Yo quiero a este, yo quiero a este. Hugo dijo, este es el que va a ganar, o este es el que va a ganar para 12 Corazones, y decían qué hacer con estos. Y esa fue la primera vez que conocí a Joaquín Rivera. Porque la semana, que era la final, ya nos habían dicho a los seis que habíamos quedado, que mira, pase lo que pase, yo no sabía que iba a ganar. Pero dijeron, pase lo que pase, van a quedar contratados en Benevisión. Entonces ya yo fui mucho más relajado a la competencia. Claro. Pero nunca pensé que iba a ganar, y nunca pensé lo que iba a suceder con 12 Corazones, que hasta el sol de hoy, 12 Corazones, sigue siendo una marca importante en mi vida. Que mucha gente piensa que lo reniego y es completamente lo contrario. Te lo juro. Lo que renegabas era de ir al casting, no del programa. No, no, porque bueno, ya la gente pensaba, porque dice, ay, 12 Corazones, y lo ven como que si hubiera sido algo niche en mi vida, o algo que se yo. ¿Estás loco? No, me parece que fue importante y te digo algo. Yo vi, por ejemplo, que ese proyecto y otros que vinieron también con Benevisión, como Atómico, por ejemplo, que era dirigido a público infantil, eso te llevó al escenario más importante que tenemos y que seguiremos teniendo, que es el del Miss Venezuela. Sí, fui dos veces en el Miss Venezuela, no gané ninguno. Y de hecho, eso me da uno de los grandes TVT de mi vida, porque el primer Miss Venezuela que fuimos fue, éramos, Joaquín decidió que los finalistas del Benevisión Busca Animador iban a hacer las preguntas a la Miss. Imagínate tú. Además es muy importante. Claro. Hay años que las ha hecho Cala, el año pasado las hizo Shirley Barnagas, o sea, un papel importantísimo. Entonces, nos turnamos los tres y a mí me tocó hacerle la pregunta a Monica Spear y esa foto cada vez, cierto tiempo, sale en redes sociales y yo digo, qué loco que eso me pasó a mí, ¿no? Que me tocó hacerle la pregunta justamente a Monica Spear. Luego, el año siguiente, vino uno de mis traumas más fuertes que fue bailar en el Miss Venezuela, porque Joaquín se antojó cuando éramos atómicos. Que los animadores tienen que bailar, aquí todo el mundo baila. Aparte el opening, el opening, el opening del Miss Venezuela íbamos a hacer todos los de Atómico. Y me pusieron de pareja principal con Antonio Lavaricelli, con otra voz que no era la mía. Entonces, cada vez que yo veo ese opening, él sabe una voz, todo, todo. Y fue eso, dos veces seguidas al poliero. Yo también ahí, fue un golpe de humildad, porque yo era bien, o sea, criticaba mucho de afuera la televisión, esa clásica, y verla cómo se hacía, el esfuerzo que se hacía. La cantidad de gente que está involucrada. Estar ahí en ese escenario fue que yo dije, sabes que tú eres un pendejo, chico. No sabes de lo que te estás pidiendo. Exacto. Y eso me ayudó muchísimo, porque cuando uno está, ya conoce que mi perfil es mucho como más alternativo, la mega se parece mucho más a mí en cuestión de música. Pero mucha de esa gente no termina de ser conocida por realmente la población grande de venezolana, ¿no? Claro. La que mal llamada decían subía a cerro. Entonces, a mí me podía conocer un chamo que iba a un toque, los tomates fritos. Algo más underground. Miniloverso. Me podía conocer el señor de la arepera y el vigilante, porque a mí me había visto. Luego también estuve en un sketch que hasta el sol de hoy le dan vuelta y vuelta de qué locura, que es cuando las mujeres se tiran al colchón y tal. Entonces, como yo soy colaborador. Es el de arriba y abajo, ¿no? No, no, es que ellas se lanzan a un colchón y el colchón es de agua. Ah, el colchón es de agua. De qué locura, ya. Entonces, Moncho me puso en ese sketch y mira, ese sketch todo me lo mando en redes sociales. Y ha sido una experiencia chévere. Por eso respeto tanto a la televisión tradicional. Yo no reniego la televisión tradicional. Creo que me gusta cuando la televisión, por ejemplo, como ustedes, que entendieron que sí puede ser este contenido que se ve a través de las cableiras. Porque hay una audiencia que lo ve a las cableiras, pero que inmediatamente esto tiene que ir para YouTube para que la gente lo pueda ver. Y generar contenido en Internet. Entonces, ese es el aprendizaje que me ha llevado todo esto y que hoy estoy tratando ahora de, con lo que yo consumo en entretenimiento, llevarlo en este nuevo proyecto de Capture Terrier. Ya para despedirnos, Alex, hiciste este proyecto 12 corazones. Ahora creo que tienes el tuyo y el de Karen, que también palpitan bastante cerca uno del otro. Esta vida de casado, ¿cómo te pruebas viviendo fuera de casa? Bueno, estamos en proceso de, vamos a decir, procreamos. Aunque le dijiste a Erika de La Vega que no quería ser padre todavía. No, que yo tenía miedo de ser padre ahorita. Tenía miedo de ser padre. Estos niños de ahora. Pero mira, esto te va a pasar como con el casting. De renegar y después te va a encantar y vas a ser un excelente papá. Si supieras que la verdad, de hace rato tenemos muchas ganas Karen y yo, pero nos hemos dado el chance también, este proceso de haber emigrado, de lo que nos pasó en Panamá, volver a Venezuela, volver acá. Creo que nos hemos dado el tiempo de hacerlo bien, aunque también nosotros confiamos en que sea cuando Dios quiera y listo. Pero creemos que ahorita estamos como pareja, estamos cumpliendo cinco años de casado. Entonces, sí, mira, rompiendo todas las quinielas. Todos los monjes. Que no iba a durar. Cinco años y contando. Bueno, estamos entonces en busca del muchacho. Excelente. Alex, esto es EBTV. Hay una comunidad venezolana muy grande que te recuerda y te sigue, quizás por tus proyectos anteriores. Te acompaña en los actuales y también seguramente en los próximos. Así que, pues tu saludo para ellos. ¿Dónde te conseguimos en redes sociales? ¿Dónde conseguimos esos programas? ¿Cómo nos reímos contigo? Bueno, muy sencillo. Arroba la elección, Carlos. Y me consiguen tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Capture TV es el canal en YouTube. Igual si me siguen mis redes, yo constantemente les estoy mandando el link. Denle un chance. Es un contenido ahí para todos. Súper divertido. Echamos venezolanos echándole pichón acá en la ciudad de Miami para entretenerlos a todos ustedes. Y a partir de junio comenzaremos con las transmisiones en vivo. Bueno, es el programa de Nos Reiremos de Esto, ya María y yo. Y seguiremos buscando, queremos ser como una incubadora. De contenido y de gente creativa. Eso es lo que queremos hacer en este canal en particular. Ya lo escucharon. Están buscando hijos y ya tienen la incubadora lista. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado. Espero verte pronto. Y ustedes sigan con nosotros porque en la próxima parte Harry sigue diciendo otras cosas. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.